¡Muy buenas noches sean todos y bienvenidos a Con Amigos Así! ¡Excelente! ¡Feliz! ¿Cómo va, Chabaleta? ¿Cómo bien? ¡Hola, Mónaco! ¡Muy bien, Chabaleta! Bienvenido, buenas tardes, buenas noches, viejo. A todas las gente que está en el Senado, prepárense porque tenemos un programa zarpado de invitados. ¡Para, para! Pero zarpado de invitados. Me gusta la palabra zarpado. Zarpado de invitados. Bien arriba. Arranco yo con las... Siempre las damas primero. ¡Fuerte aplauso para Rocío Roble! ¡Así nomás! ¡Rocío Roble! Ahí está, Rocío. ¡Arranca! ¡Esa la quiero hacer después! ¿El Batman? ¿No sé si te sale el Batman? ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No, no le sale! ¡No es el Batman! ¡No le puso un arco! ¿Qué es eso? ¿La pierna está acá arriba? ¿Otra mujer? ¡Ah, ahí está! ¡No, pero pará! Que yo haya trabajado de baile... ¡No, vos no te confundas! Yo puedo trabajar de cantante también, pero no soy bailarina. ¡Ah, bueno, bueno, está bien! ¡Perdón, Flor! ¡Perdón, Flor! ¡Seguimos con las damas, seguimos con las damas! Yo creo que ella va a saber hacerlo. ¡Me parece que sí! ¡Eh! ¡El Batman! ¡No, chicos! ¡Yo soy actriz! ¡Puta! ¡Qué! ¡El pollo! ¡Al peor es el único que lo hace! ¡Es increíble! ¡Eh! Tenemos que dejar para los últimos el tipo más pachero, pero la realidad, que quien corta... Esto lo digo... ¡Perdón, porque sí, podemos cambiar la protilla de... ¡Eh! 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 ¡Sí, vamos a ir acá porque es la estrella del canal! ¡Es la estrella del canal! ¡Es la estrella del canal! ¡Es la estrella del canal! ¡El tipo Messi tenía que juegue y él dijo, yo soy amigo de Messi! ¡Uy guay! ¡Epa! ¡Exactamente! ¿Vamos con el pachero? ¡Sí! ¡No, una pacha! ¡Aporte! ¡Pará! ¡Hace un calor! ¡Va por acá! ¡Un calor! Pero el tipo... ¡Un poco de la lupa y el señor está como de invierno! Él prefiere marcar su estilo, me parece. ¡Puede ser! ¡Dale! ¡Es una impronta de él! ¡Facha! ¡Ay, Dios mío! ¡No es esto! ¡Bienvenido con Amigos Así! ¡Hernán Drago! ¡Nuestro amigo amigo de la casa! ¡Bravo! 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 ¿Puedo hacer algo? Permiso, permiso. ¿Esto se abre acá? El hombre que hace lugar a los hombres. ¡Esto! ¡Esto que me... ¡Está lo bárbaro! ¡No! ¡Ufate! ¡Está mal! ¡Corro! ¡Está jodido! ¡Pará! Y no saben el calor que saca adentro. ¡Hace calor! ¡Hace calor! Pero ando mal de la garganta y... Aprendebo el aire. ¡Ya aprendo! Vamos a hacerle un tecito, un mate. Sí, me tomo un párrafo aparte. No tiene que ver con la importancia, tiene que ver con el momento. La realidad es que hay una manera nueva de contar un formato y ese formato lo conduce él. Es internacional, ¿eh? Sí, tiene un viaje en Europa. La ciudad de Alemania. Pero la verdad es que comanda el éxito de Canal 9, yo de problema como nadie. Picos de rating a morir. Deja la pantalla encendidísima. ¡Bienvenido! Nicolás Magal. ¡Vamos, hijo! Magal. ¡Cabala! Pensé que la parte de pachero iba para mí, la parte de canal. Muy bien, Nico. No, no, Nico. ¿Cómo andan mis amigos así? Sí. ¿Cómo están? Escuchá una cosa. Cualquier momento. Ya estoy viendo Quilongo acá. ¿Es porque... No, no, ¿por qué no? ¿Veo Quilongo? No, me siento. En presentación. Me siento porque acá pude haber un gran show. Ya que estamos en casa, digo, bueno. Bueno, bueno. ¿Por qué este orden? ¿Es coreografía? ¿Por qué es coreografía? Pará, pará. ¿Es coreográfico la guerra de cartel? Lo tiramos ahora, pero después vemos. Hay un Quilombo. ¿Por qué los lugares así? ¿Por qué hay Quilombo acá? Hay un show de problema dentro de... Ah, vos decís, viste, como en el teatro, que se pelean por la cartelera. Para mí es Marquezine. Yo hago dos o tres preguntas acá. No, no voy a hacerme un Quilombo. Yo hago dos o tres en el medio. Empiezo a preguntar solamente por qué. A ver, una. ¿Por qué qué? Respóndelo. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué en el medio el pollo? Te lo explico por qué. Primero la juventud. Ah, es por experiencia de currículum. Yo soy más joven. Ah, ¿verdad? Yo soy más joven. Bueno, pero no pareces. Es mirá, mirá el Quilombo. Vámonos parezco, pará. Vámonos parezco más joven. Estás liquidado, estoy. Igual tendría que estar la experiencia en el medio. Real o no. Bueno, claro, ahí se discute. ¿Quién va a decidir a eso? Los niños han costado. Pará, pero es producción, es una cuestión de imagen. No, 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 ese se puso solo. Bueno, bueno, es que el primer programa de con amigos así, dice, chico, este va a ser el living. Bueno, dijo el pollo. Agarré, me senté a costadito. Arranco la tele. A vos, vos que sos el generador del formato, te pregunto, ¿querés que repute algo? Podés respetar. Yo te pregunto y no pregúntes a mí lo que querés preguntar. Yo pregunto, vos respondé. O es al revés. No, para que hubiera invitado acá. Son muchos años. Tengo algo para decir. Si yo veo un lugar que no tengo ni fila, no tengo butaca, me siento donde se me cambia. Tenés que hacer tu lugar, digamos. O sea, acá no tenías tu lugar y tuviste que hacerlo. Nunca tengo mi lugar en ningún lado. Eso es experiencia de televisión. Tuviste que hacer, no. Tuviste que hacer. De hoy se sentó primero. Está bien, listo. Es el niño mimado. Está bien. A mí me es eso. ¿Sabés lo que pasa? Es el niño mimado. Vos venís de muchos años de pura química, donde vos tenías un sillón para vos, chiquitito. Que decía Mariano Zabalé. Que decía Mariano. Perfecto. Y ahora nos encontramos con un living y un sillón amplio. Yo, sin experiencia televisiva, dije, bueno, que se deje. Voy de a poquito, voy de a poquito. Y yo, pero ya. Yo decía, dijo, de acá no me saca nadie. No, igual yo acá. No, pero fuera de joda. O sea, es una cuestión de facha, es una cuestión de cuán pelados estamos, es una cuestión de arrugas. Uy, qué fuerte. Ah, bueno, 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 bueno. Yo te estoy diciendo que... Pero no me... Preguntale a Lele, preguntale a Lele. Yo mismo acá, yo pregunto, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Ahí está, Dani. Pregunto, ¿por qué cada uno está? Agarró la manija. ¿Alguien se preguntó o no? Claro, no, a mí me asignaron. No, publicaron. ¿Quién? ¿Fue el pollo? No, uno de los productos. Un producto típico. No, está bien, está bien. Yo pregunto en serio, de corazón. Ponele. Sí. ¿Por qué me miran como sorprendido? Y nadie se cambia, nadie se cambia. Para que se ponga ahora. Voy a hacer una pregunta. Es el sillón más largo del mundo. Perdón. Ponte por eso acá y como que... Ahí va. Mirá cómo quedo, parezco Minions. Ope, vale. Se chupa. Le quiero hacer una pregunta a Lonico, a los chicos. Por ejemplo, la vestimenta, porque yo veo... Pico tal vez tendría que estar en el medio por cómo está vestido. Es muy loco. Mirá, el programa te da muchas cosas. A ver, hagámoslo. ¿Es un problema? Hagámoslo. Si sube el rating, nos quedamos ahí. Ah, la verdad que la jaula de la moda, una mujer de la jaula de la moda, está tirando los matices de la... Claro. Daría, me gustaría saber por qué dijo. Es muy bueno. Porque es el único que tiene allí. No sé si se dieron cuenta que repiten pantalones, chicos. Ah, ellos están repitando. O sea, la otra vez... A veces camisas también. Ah, para cortar el color. Ah, engamado. Y esto es negro. Con amigos así. Yo lo veo muy parecido. Casual, Casual. ¿Por qué se visten así? No, no. Y el rostro de la cabecera también. ¿Por qué? Con amigos vestidos así. ¿El único programa? ¿Qué? Los invitados se animan a abardear a quienes están en adelante. No, está bien, está bien. No, no, está bien. Pasa que estamos medio en una especie de show de... Estamos en el show de programa. Ah, ok, chicos. No, no, esto no es más con amigos. Pará porque te bancamos tu programa. Claro, estamos en el show de programa. Ahí porque lo pinchamos en los minutos. ¿Nos vemos bien ahí? Está bien. ¿Estamos bien ahí? Yo creo que veamos... Sí. Está raro, ¿no? Igual mañana vengo un rato. Está raro. Dejadlo por yo. Vení, vení. A ver. Por altura, dejadlo por yo. ¿Por altura? Ahí. Sí, a ver. Ahí me gusta más. Bueno, hay una cuenca andorreica. Ahí se corta. Vale, arrancamos. Sí, bueno. Igual quería arrancar despacito. Déjenme saludar porque la verdad que nos van a alegrar esta noche los humoristas de siempre. Fuerte de aplauso para el querido Orfeo Silva. El uno de los. Bienvenido. ¿Todo bien, muchachos? ¿Por qué están sentados así? ¿Por qué? Porque nos dijeron. Un segundito, perdón. Rocío Roble, que representa hoy al programa de Cava en la Jaula de la Muda. ¿Cómo está vestido un Silva? A ver. La verdad. Vení, Rocío, vení. Vení, Rocío, vení. La verdad. La verdad. ¿Absoluta? Sí. Atención, por favor, a ver. Sincera. Absoluta. Bueno. Uy, uy, lo va a matar, ¿eh? Pará, pará, pará. Ponele. Ponele. Y lo miré en la cara. No, tal vez le hubiese puesto un saco un poquito más oscuro. La careta. No. Qué malo sos. Y una corbata de mejor color que la camisa, tal vez. Pero mirá cómo... Una corbata... ¿Y qué más? ¿Qué más ves? Me parece que tiene mucha mezcla de color, ¿no? ¿Hay mucha data? Sí, hay mucha data. Demasiada información. Es Wikipedia vestido. Sí. Pero así está gracioso. Así está gracioso. Perdón. 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 Vamos, Silo. A Silva. A Silva. Si está mal vestido, hay que silbarlo. Vamos, Silo. Vamos, que es bien. No, hice un curso de electricidad. Hice un curso de electricidad. Dice, ¿era muy difícil? No, aprendí en dos patadas. Seguí apagando y siga, siga. Sí. Me dice, ¿cómo nací, mami? Dice, ¿cómo nací yo? Dice, naciste gracias a San Felipe. O San Felipe Apóstol. No, San Felipe Malbec. Con tu papá no tomó mi pata. Está muy bien, está muy bien. Ahí está el querido Sánchez. Se echó de ríos. Está terrible. No, no, no. Está mal. La acotación de Saba. Igual que... La acotación de Saba fue maravillosa. No, no, no escuché la acotación. Yo iba a decir, ¿qué hace el aguante al compañero? Pero no, se está riendo. Les presento a Rocío Sánchez. Pa' él, pa' él Sánchez. Bueno, bueno. Vamos, Carlito. ¿Puedes definir en dos palabras el look de Carlos Sánchez? Está bien lukeado. Muy banano. Bastante clásico. Y en dos palabras, o sea, de... Bastante clásico. Yo iba a decir clásico y dije, bueno, dos palabras. Un boca arriba, arriba. Con eso, ¿sabés qué quiso decir? Un viejo de mierda. No, no. Así, le salió de adentro, ¿viste? Yo no dije... No, y aparte me gusta que le pone onda con el arito. Veranito es bastante... ¿Tiene un chiste? Sí, vos sabés que estoy de gira, ¿viste? Y estuve en un zoológico, así en un tour, ¿viste? Así me llevaba a un zoológico. Y llego a la jaula donde estaban los animales, los elefantes. Y había muerto el elefante, ¿viste? Había un tipo llorando. Estaba el tipo llorando desconsoladamente. Estaban todos con trompas. Claro, todos con trompas. Llorando, llorando. Y le dice, perdón, dice, la quería mucho. Dice, no, yo tengo que hacer el pozo para enterrar. Vamos, vamos, siga, vamos. Vamos. Mi amigo, ¿cáles? No, sí. ¿Mi amigo se ha ido, tal vez? ¿No se ha ido? Pará, pará. Este es medio pozo, ¿eh? No solo una careta. Hay que ponerle un bozal. No, está bien. No, no, no. Que vine yo también. Claro, fui a pedir trabajo. ¿Qué sabe hacer? Yo soy un poco albanil, soy un poco plomero, soy un poco carpintero. Dígame su nombre, María José. ¿Será José María? No, también soy un poco trolo. Yo tuve la suerte de trabajar con Claudia un verano completo. Con Claudia se ha ido, ¿eh? Sí, trabajamos un verano. Hacíamos el amor casi todos los días. ¡Epa! Casi todos los días, sí. Casi el lunes, casi el... ¡Casi el baño! ¡Nunca llegamos! ¿Sabés qué? Carlito Contré... Esto me hace acordar. Carlito Contré el elefante. Cuatro chorros fueron a saltar un banco. Con un elefante, ¿no? ¿Qué es vos? Codidos. Fueron que salgan con las cuatro por cuatro. Con un elefante. Salieron corriendo, lo corría a la cara, a los tiros. A las cuatro cuadras se le muere el elefante. No. Los cuatro chorros se ponen a llorar alrededor del elefante. Vino a la cara y se me extraña. Gente pesada, de lampa, llorando por un elefante. Usted no sabe el laburo que nos costó meterle la media en la cabeza a este hijo. ¡Vení, Roque! Vamos a jugar a algo, Drago. Señor. Qué lindo estás, Hernán. Siempre lindo de juego. ¿Cómo mantiene el look, eh? Mantiene el look y ojo porque hoy... ¿Drago tiene vestuadita o no? ¿Tú ves que vos? No, yo ahora no. Una época que tuve. ¿Tuviste? Sí, sí. Pero ahora... ¿La he hecho? No. Ya picaste esa banda. ¿Por qué esa época terminó esa relación? No. Igual siempre se viste muy bien. Es un ciclo, digamos. ¿Aprendió? Sí, pero no, yo ya me conozco. Me siento cómodo con cierto tipo de ropa. Ya sé más o menos que va para cada tipo de evento. Por supuesto que le puedo pifear como cualquiera, pero me gusta, me divierte. Pero es un tipo de... Dan, es el Superman argentino. El hermoso. El hermoso, el hermoso. Dejémoslo así. ¿Es el tipo más lindo de Argentina? Sí, sí, sí. Más que nada porque también hay un combo y hay un combo que se lo respeta, Drago. Sí, perdón. Los cuatro van a jugar ahora, se van a enfrentar. Ok. Vamos a arrancar. Mara, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué ganamos? Porque si juguemos... Me gusta a Pablo. A Pablo, ¿qué preguntamos? Me gusta tontitud. Te voy a decir una cosa. Un trago. Un panqueque. Una máscara. ¿Te gustan los panqueques? ¿Le gustan los panqueques? Vamos a ganar un panqueque. Y no un panqueque cualquiera, ¿eh? No. Regalamos panqueques. No, no, no. Mira, mira, mira. Depende de qué tenga adentro. Si quiere dulce de leche, me encanta. Ahí está. Sí, con dulce de leche. Mira, mira, mira. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Te voy a pedir, por favor, que te pare, porque esto es parado, ¿sabes? De la ropa. Y vamos a arrancar con el primer juego. Presta atención, después van a jugar todos. La idea es que también jueguen en sus casas. Arrancás vos. La idea es que jueguen en sus casas y arrancamos. Te vamos a poner en pantalla distintas personalidades y vamos a decir qué familiares más grandes. Que digo, dos hermanos o dos hermanos, vos decís qué familiares más grandes. Simplemente eso. Y lo tenés, por ejemplo, yo te digo Dalmoyanina y vos me tenés diez familias más grandes. Son diez, ¿no? Son diez, el que más acierta gana. Exactamente. Primero arranca Nico. Voy ahí. Vos lo vas a ver en el monitor. Tiempo en el aire para Magaldi, aunque el tiempo mucho no tiene que ver. Si empatan, obviamente sí. Magaldi dice qué familiares más grandes. Ahora, dale, mándale. Fácil. Fácil. Vanina, ¿Vanina o Silvina? Vanina o Silvina. Vanina. Vanina. ¿Qué? ¿Correcto o incorrecto, chicos? Bien. Correcto, bien. Un puntito más grande. ¿Qué familiares más grandes? Gastón Pouls o... Gastón. Gastón dice. Gastón Pouls. A ver. Correcto. Estoy más rápido que el tilde. Estoy más rápido que el tilde. ¿Qué familiares más grandes? Silvia Zuller. Silvia. Es muy fácil, Rolo. Silvia, hoy está fácil, ¿no? Correcto. El tilde... ¿Vicky o Steffi? Epa, casi complica. Steffi y Politaquis. Dice Steffi. Tengo mi duda, ¿eh? Correcto. Bien, van cuatro, todas. Andrés o Javier. Andrés Calamaro. Menos mal que lo sepo, ¿eh? Sí, sí, sí. Soplámelo, hijo de puta. Andrés Calamaro. Dale, vamos. Seguimos. Grande, un abrazo a los dos. Nicol o Yeye. Nicole. Bien. Nicole, correcto. Lucía o Galán. No, pero robo, decímelo. Claro. Lucía o Joaquín. Eso es lo que faltaba. Eso es lo que faltaba. Lucía o Joaquín. Lucía. No me digas la respuesta. Ah. Bueno, no. Error una. Un error. Juana o Nacho. Ah, fácil. Pará, 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 pará. Hay una duda acá. Juana o Nacho. Atención. Juana. Creo que es más grande. No, Nacho. Ah, claro. Usted se habla cuando era el lunes. No, decímelo en Tokia. Es todo en una hora. Está bien. Pará, pará. Me pusieron nervioso. No, de vos. Nico o Andrés. Yo creo que Nicolás respeto más grande que Andrés. No sé. Bien, 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 bien. Y el último. Para la última. Emanuel o Luciana. Emanuel o Luciana. Emanuel Ortega o Luciana Cersar. Emanuel. Esta es fácil, eh. Esta es fácil. Emanuel. También que... Emanuel. Bueno, pará. Bien. ¿Terminó? Son primos eran familiares. Dos errores tuvo nada más. Claro, ocho de diez. O sea, que ocho aciertos. Ocho aciertos. Bien, Nico. Y ahora viene ganando, viene fijando. Aparte, no agarraste con el motor frío. Como que... Ahí vamos, bien. Muy bien. Muy bien. Pará, ¿y Nico con el... ¿Pelamos que eran hermanos? Ahora me toca a mí. No, hermanos, sí. Nicolás y Andrés Repeto. Ah, mirá. Productor periodístico. ¿Cuál es Andrés? Periodista internacional. Es Andrés Repeto. Trabaja en C5L. Claro. Che, le toca a vos, Ro, te podés parar o sentar en el sillón. Sí, quiero que me toque gente de mi época, no posible. Le toca a Rocío, pero no ahora es quién es más grande, sino es quién debutó primero. No es sexual, ¿eh? No es sexual. No, no. Ah, bueno, ahí estamos complicados. No, pero vamos a ver. Puede ser ámbito televisivo, periodístico. ¿Puede soplar? Pero esto no es en equipo, esto es individual. No, no, esto es individual. Ocho aciertos tuvo Nico Magali. A ver. Bueno, vamos. Dale, ya. Rocío, Moria o Susana, ¿quién debutó primero en la televisión? Moria. Moria, yo con la mía, boludo. ¿Quién? ¿Para en la televisión? Sí, sí. En el teatro, perdón. Moria. Moria dijo Rocío. Moria dijo no, Susana. Bueno. Un error. Siguiente, Jorge Real. Marcelo. O Marcelo Tinelli. Jorge Real, ¿vos dijiste Marcelo? Dije Marcelo. No pasa nada, no pasa nada. No quiero jugar más en la China. ¿Lali o la China? ¿Quién debutó? ¿Lali o la China? Lali. Error. Sí, Lali. Una de tres. No tiene margen de error. Nicolás o Mariano. Nicolás o Mariano. Este es muy fácil. Nicolás, Nicolás. Nicolás, acierto. Nancy o Flor Peña. Flor. Adentro. Flor Peña, bien, adentro. Muy bien, muy bien Rocío Roble. Muy bien. ¿Cuánto va? Acá te equivocas. Gastón. A ver, Gastón. Gastón, sí. A ver, bien. Seguimos. Chayano, Luis Miguel. Vamos, Luis Miguel. Vamos, Luis Miguel. Hijo de una gran espada. Luis Miguel, a ver. Luis Miguel, sí, en el 82. ¿Quién debutó primero, Fantino o Del Moro? Es muy fácil. Fantino. A ver, a ver, Fantino, bien. ¿Cuántas me quedan? Te quedan dos más. Jessica Sirio o Rocío Ngaudia. Le empatamos a Dali. Rocío. A ver. ¡No! Sí, sí, sí. Ya me ganó. La última. Juan Pablo Arano, Pablo Rago. Para, perdés, dale. Pablo Rago. Pablo Rago. A ver. Bien. 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 Nueve, metió, ¿no? No, nueve, Mariano. No, nueve. No, nueve. Nueve, para. Ah, pero vos sos una bajista. Qué divino. ¿Empató con Nico? Bueno, pará. Pará, ellos me habían hecho creer que había adivinado nueve. Pero, pará, pará. Sí, los vamos a ver en imágenes. Si no los conocemos, acudimos a esto. Pará, una cosa, Juan. ¿Dónde debutó Sirio? Sirio, acá te lo digo. En Pasión Tropical en el año 2001. ¿Qué era? Cuando bailaba. Bailaba. Programó. ¿Eh? ¿Es Pasión de Sábado, no? Sí, fue cambiando a Pasión Tropical en la Pasión... Espectacular de Sábado. Ah, ¿bailaba? Claro. No, yo sé de Pasión Tropical en el año 2004 en Winter News. Winter News. Son esos programas que se hacen en la temporada de invierno. Programa, claro. O sea, mirá, perdón, no es que sabe, lo dice con convicción. Fíjense, en Winter News. ¿Y qué preferís, alguien que te diga la verdad o que te mientas? No, pero es verdad, son esos programas de temporada de invierno que se arman para eso. ¿En quién debutó primero? Hoy se ganaba el límite, porque lo que sabe, este tipo... Sabes, sabía todo. Sabes, sabes, sabes. Claro, te convence, te convence. Bueno. ¿Qué le toca a Drago? A ver. Pará. Está difícil. ¿Quién tiene título universitario? Lo mataron. Lo mataron. Andá a chequearlo. Mirá, te quedaste, Drago, pero pará. La rima no, no, eh. María, te voy a pedir que después... ¿Rocío dijo nueve? ¿Qué? Rocío, para nosotros nueve, para Juan siete. Está raro. Fíjese, chico, los primeros dos los pasajeros. Pará, Mariano. Pará. Preguntá a ella. Erraste los tres. Pero a mí me preguntaron doce. ¿Cómo quiero? No, cómo, no. No, 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 no. Bien, bien, bien. Erraste los dos primeros. Yo te lo voy a decir. ¿Cómo se confía? Repitamos. El primero que era Moria o Susana, vos dijiste Moria, y fue Susana, y el segundo Rial o de Nelly, y vos dijiste Nelly fue Rial. ¿Cómo pico la seguiste? ¿Siete? ¿Siete? Fueron siete. Bueno, ese no se nos clava después. Bueno, ¿quién tiene título universitario? Esto no termina. Hay muchos títulos. Ah, pensé que era todo. No, no, es verdad. Es verdad. Bueno, vamos al graf. Dale, va. ¿Quién tiene título universitario? ¿Aníbal Pachano o Susana María Mujari? Aníbal. ¿Aníbal? Correcto, arquitecto. Uno. ¿Pacho o Yayo? Sí, sí, sí. Ese es terrible. A ver, está terrible. Es con Pichu. Pichu. No, es Yayo. Es contador. No, es Yayo. ¿Qué es Yayo? Uno solo hasta ahora. Maru Honarda. Maru Honarda. Ah, está loca. Maru. Muy bien, sí. Pasamos bien, dos. Quedan empresas. Marcela Feudale o Viviana Ganosa. La Feudale. Sí, la Feudale. Es historiadora. ¿Qué? Mariana Fabiani. 3 de 4. O Verónica Lozano. Sí. Vero Lozano es psicóloga. Muy bien. Psicóloga, Vero Lozano. Muy bien. ¿Cuántas va? Alejandra Maglietti o Jessica Citio. Ale Maglietti es la rada. Muy bien, Drago. Y periodista. Y refuerza con el tipo. Abogada y periodista. Jacobo Vinograd o Guido Zuller. Guido Zuller, arquitecto. No, está muy bien. Muy bien, Drago. Ahí deciden, cuidado, eh. Diego Peretti y Rodrigo de la Serna. No lo sé. Esperá, esperá. Antes que responda. Antes que responda. Si decís correcta este, las que quedan, la pasás a Rocío, pero todavía estás atrás de Magaldi. Yo la sé. Dale. Mirá, me juego por Rodrigo. A ver, no, Diego Pérez. Él es médico psiquiatra. Seis de ocho hasta ahora. Psiquiatra. Psiquiatra. Sol Pérez o Janina Latorre. Brava esta, eh. Esta es difícil, eh. No la llevé. Pero Sol Pérez tuvo tiempo. El casi título no va tampoco. No, no, no va. No, no, no va. Vamos con Janina. ¿Vas con Janina? Sí, voy con Janina. Licenciada en Administración de Empresa. Muy bien. Gerardo Romano, Luis Berlandoni. Upa. Y... La última acta. ¿Cómo le soplan de atrás los muchachos? Sí, se está escuchando todo. Se alivina que empate con el Magaldi, eh. No hay nada. Igual, voy por Romano. Voy por Romano. ¿Vas por Romano? A ver, Romano, abogado. Muy bien. 8 de 10 empata con Nico Magaldi hasta ahora. ¡Uy! Bueno, eh, eh, eh. Tenés que equivocarte por contrato, Hernán. 7 estamos. Ahí va, bien. Yo te digo, esto no termina bien hoy, eh. Este juego da mucho para el quilombo. No, no, no. Yo voy a decir, si empatan, si Sardón empata, gana Sardón por belleza. Y si Sardón hace menos, gana Rocío por belleza. Y ustedes quedan... No, vamos a hacer... No jueguen más, Hernán, ya está. ¡Muchero, viejo, viejo! ¡Muchero, viejo, viejo! No, 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 soy Cortés. Soy Cortés. Eh, siéntate, Drago, ya perdiste. ¿No faltaba una? No, no, no. Bien, Hernán. Vete con Nico, Drago, vamos. Me tomó fácil. Vamos con Claudia. Puede definirse a Rona, cuidado. Vamos, Claudia. Yo creo que esta es fácil. Es por deducción, me parece. A ver. ¿Quién de estos personajes no nació en Argentina? Muy fácil es esto. No nació en Argentina. La nene que salga. O sea, que dio a luz en un país extranjero. Volve, mira. ¿Cuántos tatuajes tenés? ¿Qué arroné? Once. Once tatuajes. ¡Wow! Impar, hay que tener impar, está bien. Perdón, ¿eh? No quería saber porque le vi justo acá. Once. Bueno, vamos con la grava. A ver. ¿Quién nació en Argentina? Primero, Iván de Pinedo Marley. No es tan fácil, ¿eh? ¿Quién nació? Ay, Marley. No, Marley, Marley. Bueno, igual. Bueno, pará. Porque arrancó uno cero bajo. Arrancó uno cero bajo. Vamos con el número dos. Basta. Va, Flavia o Reina Rich. Reina. Reina no nació en Argentina. Exactamente. Bien. En Austria. En Austria. En Austria, Carlin. Vamos a definir Claudia. No tenía ni idea. Lindo lugar Austria. Hermoso. Austria y qué? Lugar donde nació la milanesa. Bueno, Marcelo Polino o Luis Ventura. Polino. Polino. En Australia. Luis Ventura. A ver, ¿dónde nació Luis Ventura? Nueva Zelanda. A ver, ¿dónde nació? Uruguay. En Brasil. En Brasil. ¿En Brasil? Luis Ventura. Una de tres. Luis Ventura. No, no. Luis Ventura. Es de un pueblo a 10 kilómetros de Brasilia. Johannesburg. ¿En serio? ¿Qué mentira? Johannesburg. Bueno. Vamos con el cuarto. A ver. Daniel Osvaldo Gonzalo Guaín. Sí. Higuaín. Higuaín está soplando. Bueno, no, no. Lo conoce, lo conoce. ¿Ah, lo conoce? Pone orden, Rocío. Bueno, sé, digo. Dos de cuatro. El equipa nació en Francia. Ah, está chico. En Francia no jugó. Atención, vamos. Osvaldo Laporte o Gabriel Corrado. Osvaldo Laporte. Osvaldo Laporte. A ver. Uruguay. Bien. Vamos, Uruguay nomás. Tres de cinco. Vamos, que suma Claudia. Mónica Farro o Adabel Guerrero. Mónica Farro. Uruguaya, Mónica. Bien. Cuatro de seis. Puede haber triple empate. Andy Kuznetsov o Adrián Suar. Esta no la sé. Suar. Otro barato. ¿Dónde nació? A ver, Suar. Cinco de siete. Cuidado con ese agosto. En Estados Unidos. ¿Alguien sabe dónde nació? En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Qué? ¿Ya nació en Bracet? ¿Saben mucho, chicos? Andy, me parece. Ahora, otra cosa, Pico. Ahora, cuando cuente el chiste, le contamos todos los remates. ¡Sí! Muy bien. Cinco de siete, vamos. Seguimos, seguimos. Liz Solari o Rocío Guirado Díaz. La C, la C, la C. Esta difícil, ¿eh? Liz. Liz. Sí, sí. ¡Eh! A ver si alguien sabe dónde nació. A ver. Este de nueve. En Francia. En Europa, seguro. A que no la acierta, pero nadie a esta. Italia. Es básico. Pero pará, pero pará. En Chile. Hay que sacar análisis. El padre era jugador de fútbol y después fue técnico. Hay que ver dónde enfocar hasta jugar. México. A ver. México. Pará, ¿le podemos dar un punto más y adivina? ¿Dónde? Sí, obvio. ¿Dónde? México. Si quieren que gane, ya está, ¿eh? Italia. Pará, ¿lo podríamos definir entre ellos? Yo Suecia, digo. Ya nos llega a ocho. Suecia, digo. A ver dónde nació Liz Solari. Suecia. Yo te tiro un... Dale, Hernán. Un Inglaterra. ¿Inglaterra? No, sabe, sabe, sabe. ¿Eh? Lo que sé, yo lo que sé es que como el marido no estaba, nació Solari. Está bien. Está bien lo que dice. Cállense para este lado. Me juego. Italia. ¿Dónde? Italia. No. ¿Dónde? Pará, ¿puedo dar una pista? Sí. ¿Puedo dar una pista? Porque se va a definir acá. Países futboleros. 100 países. Es la resolución express que estamos... ¿Eh? Le falta una masa. Sí, pero ya erró tres. Bueno. Todo cerré. No. Sí. Ah, sí, perdón. Van siete de nueve. Perdón, perdón. Si adivina una masa, hay triple empate, chicos. ¿Qué? El siguiente. Bueno. Vamos, Claudio. El siguiente. Pará, ¿dónde nació? No sé, no sé. No, no, no. No sé, no sé. ¿Sabes? Sí, sí. ¿A Arnaldo? ¿A Arnaldo, Andréa, Polito Cruz? ¿Dónde? Arnaldo. Arnaldo. Eh, Paraguay. En Paraguay. Muy bien. Bueno, pará. Pará. Bueno, entonces... Ocho de diez, triple empate entre Magali, Drago y Claudio Hacerdona. Pará, pará. Si yo adivino el país, ¿a dónde nació también puedo tener ocho? Sí. No, el país son dos, así que gana el que adivina el país. Ahí está. Gana el que... Exactamente. Bueno, bueno. Gana el que sabe el país donde nació Solari. Inglaterra. Ah, bueno, vale. Acá. Le falta uno por a ver, chicos. Le falta uno a Rocío. Pará, eh... Rocío, no, no, partí. ¿Quién arranca? Inglaterra y Italia ya dijeron. Qué bueno. Inglaterra y Italia. Pará, dijeron una pista que iban a dar. No, no, ahora no. No, no, porque vamos a definir ahora. ¿Vos decís el continente o es muy obvio? No, dale. No, 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 tiene que decir el país. El país. No, digo, si vos podés ir al continente... Y si los pedís, los puedo decir. Ah, decir continente y hacemos una ronda 1-1-1 de países y el que saca, la saca, la saca. Nació en América. África, España. Uuuh, ya sé lo que saca. Nació en América, ya está. Pará, pará, pará. ¿Quién arranca? ¿Cómo es el orden? Ya está, ya está. Primero las damas. Pará. Primero las damas. Primero las damas. Arranca Claudia. Uruguay. No. Chile. No. Ay, yo para mí sé cuáles. Juanico. México. No. ¿Cuáles dijeron yo? ¡Ah! ¡Ah! No, la ronda anterior. Pará, ¿te puedo decir al oído algo? No, es en América. No. No, no, difícil. Es muy difícil. Este es que es muy difícil. Se define con esta representación alta. América. Yo lo leía, era imposible. Guatemala. ¿Eh? Guatemala. ¿Cuánto? Guatemala. Uruguay, Chile y México dijeron hasta ahora, chicos. A ver. Guatemala. ¿Por qué estábamos jugando el fútbol ahí? Dijiste que era difícil. Y aparte que en Colombia aún no es. Bueno, sí. No. No es Guatemala. No es Guatemala. Es difícil, dijo. No es Guatemala. Segunda vuelta. Segunda vuelta. Ni Uruguay, ni Chile. Ok, ok. Ni Guatemala. Perú. No es Perú. Ay, 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 ay. Va Rocío. Bolivia. Tampoco es Bolivia. Ay, pero me haces sospechar. Eh, bueno. ¿Va, Nico? Le hizo el añojado de Costa Rica. ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Pura vida! Los viajes, playita surf. Hay un país que hay una mujer y después no trabaja nadie. Vale. Ay, no sé. Trinidad y todo vago. Ah, claro. ¿No es Costa Rica? No. De ganar para Hernán Drago. Muchachos, no hay mucho más, eh. En América. Pará, pará. La estás complicando con el difícil. Eh, Canadá. Pará, ¿puedo tirar? Pará, pará. Vamos, vamos. Pará, pará, que te toque. Pará, error. No, es Canadá. A su turno. Además, tengo que estar en el país favorero, Canadá. Es que da. Es difícil, dice este. No, bueno. Pará, pará, pará. Yo dije difícil porque no me hubiese imaginado. A lo mejor fue por la guita. A lo mejor fue por la guita. Bueno, dale, dale. A lo mejor fue por la guita de Vinar. ¿Qué quiero decir? No es obvio. Espere, espere, espere. Vamos a imaginarnos dónde por ahí puede haber nacido. Tiene que ser una liga amateur. Eh, no, no, amateur no, porque el tipo debería estar jugando ahí y debería correr alguna guita. Solari. Imagínate. Y una cosa más. Liz es una mujer políglota. Ya está. Por lo tanto, puede llegar a tener que ver con los terceros. Bueno, yo tenía uno muy cercano, pero no estaba. Lo sacó, lo sacó. Vamos con la tercera vuelta. ¿Qué dijiste? A ver, voy. Pará. No, 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 no. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. A ver, ¿cuáles no son? ¿Cuáles no son? No son. Llamad a Liz Solari. A ver. No son. Uruguay, Bolivia, Chile, Canadá, Perú, México, Canadá y Costa Rica. No son. No son. No son. Brasil. Johannesburg. Puede ser, ¿eh? No. Puede ser, ¿eh? ¿Qué pasa? Me estoy volviendo loco. ¿Qué pasa? ¿Dónde habrá nacido Liz Solari? Me parece que Rocío y Nicola Sabel, ¿eh? Creo. Va Rocío para ganar, para definir el juego. ¿Qué pasa? Colombia. ¿Por qué? ¿La Colombia? Eh. ¿Qué lejos? Eh, eh, qué. Eh. Eh. Eh, 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 eh. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Es Colombia? ¿Colombia? La hemos convencido mal y la menela es... Esto me hace acordar cuando hacíamos el enigmático, ¿viste? Ah, el enigmático, el enigmático. Volvió el enigmático. No sé, el que gana dos puntos gana. Pará, pará, pará. Pará. Una pregunta. Rocío, si te digo que lo que más querés laboralmente se te da mañana y te doy la opción de cambiar la respuesta, es decir, tenés una opción o la otra. ¿Querés cambiar la respuesta? ¿Esto es como... ¿Querés cambiar la respuesta? Mirá, yo vivo el presente y a mí nada me gusta más que ganar. O sea, no voy a cambiar la respuesta. O sea, que vas por Colombia. ¿No vas a cambiar? No. Si la cambiás, duplicás. No. Ganás un auto, Rocío. Cambialo. Primero, amigos. Deciré que no, así se queda como... Sí o no, sí o no. Nunca llaman. Es Colombia. Tenemos ganador. Y terminó ganando Rocío Robles. Le quiero dedicar la victoria a mi mamá y a mi padre. Todo bien, quiero Robles. Pará, pará, pará. Un punto más. Pará, pará. Íbamos triple ocho. No, valían costos. Valían costos. Acá salieron la resolución del juego. Ocho puntos, Claudia. Ocho Hernán. Ella no debería haber participado. Tenía Rocío. Pero bueno, acertó donde nació. No, Kiko dijo, poneme la repe. Vale doble. Vale doble. Vale dos puntos. Dijimos que valía doble y no la queríamos dejar afuera. Está bien. Está bien. Decí que no hay bar acá, pero yo lo hubiese pedido. Tenés que saber perder. ¿Vos iba a decir Colombia? O sea, decide qué localidad de Colombia. Opa, mucho. Ahí está. Medellín. No. No. El que dice. Rápido. No, ya ganó Rocío. Poco está. No. Ay, no sé otra. Hay un montón. Yo. Cartagena. No. Piensen en cantantes. Sí. Yo, yo, yo. Nunca llegué a mí. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Piensen en cantantes. No sé. Tres segundos. No se me ocurre otra. Dos. Dos. Piensen en cantantes. Cali. No. Hijo de poli. Ay. Yo. Pará. Yo la tengo. Esperás que yo iba a decir la vez. Piense de las pelesas. Igual que jueguen ellos por el segundo puesto. ¿Hay alguien muy grueso? Oye, yo te digo algo. Grossa que nació ahí y se conoce ese lugar porque dice, es de ahí. Grossa y Grossa. Grossa y Grossa. Es de ahí. Y es muy conocido el lugar. Y no es Santa Marta. Barranquilla. Sí. Sí. Es una digna ganadora. Al final la mucana. Perdón. Y sigue. Bueno, ¿en qué año nació? No terminaba más. ¿En qué año nació? ¿En qué año nació? El enigmático más grande del mundo. ¿En qué año nació? ¿Cuánto pesó? Claro, es muy difícil. Es muy difícil. Che, ¿me acompañó Nico? Sí, mi hermano. ¿Dónde? Vení, vení. Vamos un rato vos. Don Nico. Che, ¿cómo están los panqueques acá? ¿Sale el panqueque de Rossi o no? Sale el panqueque. Mirá. Vení, Juancito. Vení, Juan. Ganadora. Vamos a hacer... Pará, pará. Mirá la receta que quiero recepcionar. Ah, ¿podés hacer eso? ¿Quién se anima hoy? ¿Quién se anima? Ah, Juan, Juan. Ah, Juan, Juan. Mirá, Juan, miren esto. Miren esto, lo practicamos todo el día. ¿Lo practicamos? Ya, bueno, me voy a callar un poquito la cámara. ¿Lo tenés listo? ¿Qué hago? Sí. No, te iba a llevar para otro lado, pero pasamos por acá. Ahí va, ahí va, ahí va. En realidad tendría que agarrar ella. Miren esto, miren. Pará, pará. ¿Está ahí la cámara? Pará, pará. ¿Listo? No, no. ¿Se ve bien ahí? El amigo Daniel Javier Ortega. Y después te lo tiró para allá. Pero agarrá, pará. Pero agarrá un plato a Zavala. Lo más alegrado. Miren lo que vamos a hacer. Esto es en vivo, ¿eh? Llega, 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 llega. ¿Qué vas a hacer? Pac, pac. No, no, tenés cuidado con la... No, 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 no. Bueno, pará, pará. Llega, llega, llega. ¿Con la raqueta? No, no, esperá. ¿Con la raqueta en panquecante? Abrí, abrí la boca, niño. Dale, Pico, vení, vení. Esperen, un segundo. Esto es así. Ortega se lo va a pasar a Pico y Pico se lo va a pasar a Zavala y Zavala a Rocío. Si esto sale mal, perdón, si esto sale mal, como la comida no se tiene, ya no tenemos que comer. Si cae al piso, hay que comerlo. Se lo come el que se le cae. ¿Y cómo lo ataca a Rocío? No, Rocío se lo pasa a Zavala. Pico, ojo, ¿eh? ¿Cómo lo ataca? Vamos a ir, chico. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Ortega va para Monaco. ¡Bien! Pará. Tengo mucho miedo. ¡No, no, no! Pará, pará, pará. Déjame sellarlo. No, no va. Me da cuenta. Pará, pará. Pasa que se me queda pegado. Ya, cosa vale. Quédate el alto. No te quedes corto. Me lavo la mano porque la está tocando todo. Pero no, es que es para beneficio de todo. ¿Estás seguro que sale? Es que está pegado. Está pegado. Dale, dale, dale. Está pegado. ¡Tira del plato! ¡Mocura lo que estoy haciendo! ¡Tira del plato! Está pegado. ¡Tira del plato! ¡Tira del plato! ¡Tira de espatulear un poco! Va, listo. ¡Sale, va! Como nadar. Para Rocío, que ganó. ¡Va! ¡Monaco! ¡Mocura! Esperá, esperá. Esperá, cortamos, cortamos. Al mano. Otro, otro. Es el servicio puerta a puerta. Ahí viene otro. Dame otro. Esperá, el Monaco, Rocío. ¿No está el de plástico con la raqueta? No. No, no, es que igual este es el de plástico. No, no, pasa que este está duro. Este es el ganador. Ese es el de comedia. Ahí va. Che, Nico, ¿te quieres recibir un paquete? Me dale un plato de plástico. Es un tenis. Ah, para la raqueta. Eso, toma. Para la raqueta. ¿Cómo la raqueta lo vas a hacer? Perdón, Nico, ¿te animás a recibirlo con un chaval o no? No, no, vení. Vamos a hacerlo con la raqueta. Vení, ¿vos a hacerlo con la raqueta? ¿En serio? Esto es único. Vení. Ahí está. ¿Tenés experiencia? No, no, que no lo vas a poder pasar. ¿Cómo que no? ¿Pico, tenés experiencia? Se lo tiro con la raqueta. No. Ojo con el refrán. Intentamos, vamos probando. ¿Agarraron alguna onda? Yo te voy a decir una cosa. Le voy a decir a Muscari, a Farroni. Esto es una buena obra para hacer en Carlos Pao, Mar del Plata. ¿Quién agarró el panqueque? ¿Quién agarró el panqueque? Con Pico, Mónaco y Mariano Saguayó. Y encabezas Robles y Cerdones. Y el tema es que el panqueque huela por... Pará, antes de mandarlo, tirá fantasía tuya. Yo voy a tirar la doble Nelson y te tiro el panqueque. Pásalo, lo tengo que agarrar. Ah, no, pero te pareces tú como una banqueta. Como viene, yo lo paso para allá. ¿Quién es el plato? No, no, pará. Pará, pará, vayamos al límite, vamos con todo. No, al peluco le encanta. Vayamos al límite, al peluco le encanta. Se vaya a la manija, todo. Que venga y yo tiro de una. ¿Listo? No. ¿Cómo lo vas a tirar? ¿Alguna. ¿El plato en serio? ¿Con el plato? No, no hay manera, bueno, está bien. Vamos. Pará, pará, dibujale una salguna. ¿Vos decís que no? Sí, sí, así, para mí. Pará, Clau, vení acá sin mirar mejor. ¿Qué haces Magalípe de Limón? Gracias. Yo te devuelvo hoy por arriba. ¿Qué te parece, viste, cuando estás comiendo? Uno tiene perro en su casa. Pero no, está ahí esperando. ¿Te caiga algo? Me hubiese quedado un pateje y por lo menos nada. Que íbamos a ir a los chistes y, bueno, quedó ahí Nico. Pará, ¿estamos? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a ir a la una? ¿Vamos a ir a la otra? Vale una, negra. Ah, ahora sabés que viene. Bien. ¡No puede ser! ¡Dale, dale, dale! ¡No puede ser! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! un segundo porque quiero demostrar que no está mal pedo haciendo esto vamos a demostrar que después viste que nos pueden decir ché muchachos está muy bueno con este con este sistema de mi abuela se rompió la nariz mientras bailaba no sabés cómo se rompió la nariz mientras bailaba bachata si ahora si nadie bachata le gustó un tipo de famoso por su virilidad y el tipo se muere y el médico el le corta y lo pone en un frasco de formol y lo tenía en el consultorio y entra la mujer del médico del frasco y dice no me digas que murió fernando no sé cuánto me da por mi mujer de nada trato hecho la vieja le dice al viejo a la mañana viejo 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 anoche mientras vos dormías me insultaba quien te dijo que dormía vieja estaba el viejo con la vieja en misa la iglesia llena de gente todos rezando en silencio no sé si yo viejo 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 te tengo que decir un secreto me acabo de tirar un gasecito silencioso 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 silencio no dice el doctor que estás enfermo deja que me importa pero tenés parkinson ay mirá como tiemblo perdón eh mirá Robles se tentó a la vez como que lo quiere contar en la chapa de tamper no 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 lo tengo no lo tengo uno lo tenés chiquito cortito no 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 bueno mientras no pensás doctor vengo a verlo porque me olvido de todo desde cuando desde cuando que de salón de salón de salón en españa 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 doctor doctor tengo eyaculación precoz ok el médico dice coño oh bueno eh tenemos amor tenemos todo te puedo pedir algo ver algo ojo lo que le vas a pedir porque está raro el pollo que le vas a pedir no quiero hace un rato te hace dudar eh te aviso no Drago te hace dudar te hace dudar Drago te complica la duda quiero saber eh como nos queda tu mano a los demás para mostrar que la gorra no es por la gorra es por la percha entendés a lo que voy ningún problema nos la prestas un segundito mira vamos a arrancar vos sabes que Drago es el único tipo que se saca un gorrito de lana y está espectacular y queda perfecto vení yo me lo saco y me queda así vamos a hacer un Drago eh Drago Zabaleta desafío de gorra por favor a ver a ver primero dejando después voy yo después voy yo así como viene ahí y si se ve raíz también garpa ah va con raíz raíz garpa igual está viene con Yuyo a ver Zaba con raíz pero él tiene un poquito más de frente capaz vamos 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 quiere decir que se ve más pelado me dijo tenés más pelado me dijo tenés más pelado me dijo un cariño no a ver es un chorro si es Pablo Olescano es Pablo Olescano es Pablo Olescano es Pablo Olescano está bien mira que facha mira que facha mira que facha está bien una especie de de Embele Pogba Canté Mbappé mira Rote el animás si mira en mujeres vamos en la gorra nada que verlo pero esto es de hombre no? no pero va no va 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 ahí va el colo el colo dijo muy bien quedó medio a ver quedó medio pitufo ahí ahí le queda bien le queda bien no la rompe no está muy bien te tenés que usar de eso no parece que también le queda bien Claudia te la animás si a la mía le queda bien todo va con doble ha hecho un fuego claro vos sabés que le queda mucho mejor a las mujeres a las mujeres le queda mejor a las mujeres le queda mejor a las mujeres le queda bien me la voy a animar me la voy a animar me la voy a animar dale pero cuando te la ponés transforma viste cuando rompe muy bien tenés que transformar la polla profesional olvidate no 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 la polla te hace tac 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 un tip un tip de abajo perdón Magaldi que paso Magaldi pará pará vos sabés que vi el monitor si y si vos ves el drago da tranquilamente para conductor acá mirá con la facha que tiene los cuatro amigos así no 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 pero totalmente acá yo no quiero meter el show del problema vos lo están rajando al pollo algo pasa en serio ya esto que vas al bailando ahora te están diciendo chau chau adiós como es la cosa yo te voy a hacer una cosa yo no vi lo que es Juan por qué me tiras el nada no querés que hablemos mirá pará 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 un segundo el no que te doy para el programa también me bancás un segundo me bancás un segundo chau chau adiós un poquito más atrás estás preparado ahí estás preparado para qué sabes para qué pero te preguntamos sabes cómo es la cocina la hornalla cómo es todo ahí no los panqueques vos estuviste ahí a dónde vas a estar en el bailando este año pero estuviste en 2014 estuve en 2014 el primer año tarde como al día no acepto nada Nico también estuvo bien adentro bueno esa respuesta es la que da inicio a tu mientras vos digas que no todo lo que digas que no va a ser si claro y no es que le quieras meter un poquito de tensión a ese pero Coyo vos decís que sí sí tuviste quilombo con nadie sí que mucho quilombo no me estás dando un mojo pero vos no tuviste quilombo con nadie yo no pero nosotros tuvimos una charla técnica en Madrid nos encontramos en el aeropuerto venía de estábamos preocupados ah toma rampo te cagué la vida estábamos preocupados por vos pará pará porque estaba bien lo que estaba planteando Nico es lo que quiere decir que lo que garpa es la negativa tipo cabré viste que le preguntan nunca contesta y todo el mundo quiere que conteste no 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 todo lo contrario todo lo contrario todo lo contrario todo que sí te peleaste con tu sí la pasaste mal ¿sos infiel? se preguntan ¿soy infiel? ah bueno eso ya es prueba yo creo que eso no lo van a ver va a llegar un momento yo te digo me parece a mí pero va a llegar un momento que vas a decir cosas no no porque vos querés decirlas sino porque el show te lleva a decirlas ya te pasó con una cosa de un beso ya me pasó ya te pasó hace nada sin empezar y ahora terminaste siendo un nabo ¿no? no que lo diga una persona no significa nada cuando mi mujer me diga una cosa yo lo voy a tomar ¿te la vas a bancar? sí Nicolás yo te voy a bancar igual te voy a estar ahí mirando ¿no? ¿qué le pasó a los dedos? yo le tengo fe porque lo veo sentado yo también lo veo sentado vos sabés que claro pero viste como es el humo el humo pero para eso están ustedes para bancarnos al bar tienen que ir con porra vincha porra vincha el fan del chicken vamos a hacer sí van a ir el fan de Wanda y el fan del chicken se meten con uno se meten con todos exactamente nosotros lo declaramos hoy acá se meten con uno a mí no me meten en ningún quilo no 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 No, bueno, pero ese es el quilombo, compraba. ¿Viste que yo hice una sola pregunta? Es el show del quilombo. Dije, ¿te lo vas a bancar? Sí, tranquilo, tranquilo, bebé. Che, vos querías estar... No, no, no querías estar... ¡Cambia, no te iba a... Hernán, ponete cómodo, ¿eh? Me compraba. Yo no quiero decir nada. Tranquilo. Pero bueno, la producción me dijo... Cambiando de tema. No, vos, pará, no, que yo me quedé con esa. Nico, viste que nos encontramos al aeropuerto de Madrid. Por desgracia. Con las motos. Muy bien. Un tour de motos zarpados se mandó. Fue una invitación. Una invitación. Fue unas vacaciones. Mis primeras matrimillas. No tienen límite. No, no, no. Fui a... ¿Te fuiste sin tu familia? Sí. Sí, tu familia. Es joderísimo. Primera vez. No, te escapaste de la casa. Esa es una foto 360. ¿Está echando a robar ahí? ¿Ahora es choc? ¿Ahora es choc? ¿Está jodiendo? Es una cortada recortada. Con otro video, porque si se malinterpreta. Bueno, esto fue después de la trago a un banco. Con eso me agarré el viaje. Con eso me agarré la moto y fuimos a llorar juntos. Se fue a robar Europa. Éramos una serie de motoqueros en Europa, éramos 10. Nos fue muy bien. La trajimos todas. Pero pará, me interesa. Hablaste con Betu, tu germo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Porque pará. Acá había una... No, me interesa, viste, la cosa de pareja. Acá había un planteo. No está todo bien. No, Betu, se quedó con el bebé. Está todo muy bien. No, el tema es que, claro, como el bebé tiene ocho meses, no podía llevarlo en la moto, si no lo hubiese llevado. No, ya sé. Acá va un poquito más grande. Por ocho meses. Bueno, ahí está. ¿Cómo lo vas a llevar? Listo, me voy solo. Ahí está. Ah, pero vos le propusiste llevar al bebé. Bueno, se propone. No, bueno. Se propone, se dice. Si querés venir. ¿Propones el show del problema en tu casa? No, Betu. Bueno, va. La germo y le entrego. No, ya está. Anda, mi amor. Qué buen tipo. Lo estamos ahí a bautistas y ya está. Le dijo, me voy a Madrid a andar en moto. ¿Querés venir con el bebé de mochila? La respuesta es guía, la respuesta. Me imagino en la casa de Magaldi. Tranquilos, chicos, no se enojen. Ponme un segundo, por favor. Me imagino en la casa de Magaldi, entra y le dice, la mujer se llama Betiana. Mi amor, me voy de viaje. ¿Cómo que te vas? Opa, abrí una mujer que dice que no. Viste, empieza a armar el problema ahí. Mirá vos. O sea, vos querés que tu marido no vaya de viaje. Hacemos una pausa, ya conocen el problema. Es muy de Magaldi. Después del corte le pegamos de corrido. Avisa al corte. Después del corte le pegamos de corrido. Pero decime qué programa es tan generoso que decirte que después de la publicidad no va a haber más publicidad. Es espectacular. No, no, no. Está bien, son 70 minutos de corte, pero después le damos de hecho 40 mil horas más. No es mala, no es mala. Ahí está. Sí, hay otro juego, aunque no lo crean, vamos a seguir jugando. Es excelente. Este es el juego de las latas que... ¿Quién ganó la última vez? ¿Acorabás? No acuerdo, pero estaba pensando que el juego antes... Si Mónica Ayos no ganó. Se puede definir con este. Puede ser que haya un... O un Ayos ganó. El domingo pasado. Bueno, nos vamos a tener que parar. ¿De qué consiste? Ahora vas a enterar. Ay, 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 es bravo este juego. Nadie lo completó. Ay, agua, ella me da miedo. Nadie lo completó. Según Pablito, nadie lo completó este juego. No, nadie lo completó. Nadie lo completó. Esto es así, lo voy a explicar porque... Es el Aquadans con amigos así. Es el Aquadans. Mirálo con cariño. Es el Aquadans pobre. Pero pará. El año pasado nos usó el Aquadans por presupuesto, acá se hace. No, no, ay, ay, ay. Bueno, mirá, van a tener un minuto, 30 segundos, ahora lo vemos en cuestión del tiempo. Y tienen que poner las latas en este orden. Minuto vamos a poner. Cinco latas. Cinco son las ganadoras y quedan. Ahora, hay una estrategia. Si no logran con cinco y el otro está a dos y vos pones tres así y termina el tiempo, sos el ganador, ¿ok? Ok. No solo el que haces... O sea, podés jugarte a tres. El que tiene más. Vamos al primer desafío, Robles versus Magalbi. Ok, perfecto. Bueno. Se entiende el juego, ¿no? Sí, sí, perfecto. ¿Está claro, Ibel Medina? Perfecto. Hay un minuto para intentar... ¿Qué hace, Rocío? Estoy mirando las que están más derechitas. Una cosa que es importante. No vale ni el prearmado, no vale nada. No, no, no. Eso que está haciendo Rocío me parece que es trampa, pero bueno. Lo que no vale es a dos manos. Es una sola mano, ¿ok? Una sola mano. Ah, bueno. Pequeño, gran detalle. Bueno, con una sola mano, está bien. ¿Solo estaba mostrando, Magalbi? No, no, porque está bien. ¿Qué hace, Rocío? Te prepara todo. Está bien, está bien. Dice que ahí pueden armar las veces que le van a hacer de vuelta, ¿eh? Dentro del minuto. No vale soplar al contrincante. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Sabés qué pasa? Que vos explicaste acá, entonces el agua quedó como en movimiento. Ah, dale, Rocío. Por favor. Quiere seguir ganando. Le muevo un poquito el agua a Nick. Ya está. ¡Vamos, le muevo! ¿Sabés lo que hiciste? No lo tranquilizo más. Tiempo del aire ya. Un minuto en el aire. Un minuto en el aire. Vamos, chicos. Si no logran poner las cinco latas, gana quien más latas tenga con el completo minuto. Exactamente. Si se caen pueden volver a armar dentro del minuto. Ahí está. Están cayendo cosas a los pavotes. Increíble, hermano. ¿Hay otro panqueque acá? Yo lo dejaré. Qué recaliente con el panqueque. No. No lo probé. Armame un panqueque de leche negro. ¡Hola, ya está! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡Eh! Si me viene y me tira seis kilos de aire. ¿Qué quiere que haga? Vamos, que quedan 30 segundos, chicos. 30 segundos. Ahí va. Che, Rocío tiene un equilibrio, ¿eh? ¿Qué hizo? Me quedo ahí. Bueno. No, no, no. Te puede ganar Magaldi, ¿eh? Bueno, depende si se le cae. 4, Rocío va por la cuarta mano. Muy bien. Cuidado. Anda por la quinta, dale. Ahí ya se mojaron. Quedan 15 segundos. ¡Vale, si queda lo gana! Con una mano. Últimos 5, 1, 2. Soltá, no, no, no vale sostener con la mano. No vale sostener. Ay, perdón. No, 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 no lo puede sostener. Se cae todo. Se le cae. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. A ver, soltá. Gana Magaldi, soltá. Soltá. Gana Magaldi. Gana Magaldi. Gana Magaldi. Gana Magaldi. Dijiste tiempo y se cayó. Hay que verlo, ¿eh? No, espera, espera. Quiero ver la regla. Hay que verlo. No, bueno, pero tiene que durar. Tiempo. Hay que verlo. Para mí ganó Nico, porque en el momento que... Bien, ganó Nico. No, 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 pero yo quiero ver si cuando dijeron tiempo, él se había soltado la lata. Igual, Rocío, pensá que se estaba cayendo en el momento. ¿Puedes rebobinar? Ya robaste en el otro juego, Rocío. No, pero lo siento que... Este, ya está. Ya está. Yo quería decir Colombia... Me siento estafada. Se siente estafada. Ernie, por favor, y Cerrone. Vamos, ya hay... Pará. ¿Qué? Ya hay un finalista, ¿está? Son cuatro. Aclaremos que son cuatro. Pero él estaba sosteniendo la lata. Me pasé a las finales igual. Es re pesado. Te juro que siento que gané. Ahora jugás un nuevo duelo, ¿entendés? Cuando dijo final... Cuando dijo final... Patito, cuando dijo final, había dos o tres. Había dos. ¿Qué pasa, Claudia? Gracias, Pablito. Estoy haciendo trampa. No, mentira. Claro, está chequeando la lata. Estoy viendo cómo van. No, pero no, no, dale. Vete a mandarle. Ahí. Dale, vamos. Vamos. Hace un maremoto primero. Segunda semifinal entre Hernán y Claudia. Bueno, va. Agáñe en la final está buena. Un minuto a partir de este momento, va. Minuto. Va. Con una mano. Con una mano. Un canchero, vamos. No, Drago. Ojo. Estamos viendo mucho la pileta de Claudia. ¿Qué hice la muzarella? Bien, Claudia. ¿Cómo era el chiste? El chiste del Parkinson. Podés dejarla ahí si querés. Me mata que tiene el coach. Le dice, esperá, esperá, al revés. Llegó a la cara. También hay una estrategia. Quedan 40 segundos. Tiene razón. Anda mal de pronto. Ah, igual está un montón. Bien empatadito. Tres cada uno. ¿Cómo se me cayó? Este volvió loco. Ya pasaron 30 segundos. Quedan la mitad del tiempo. Finalista Magali hasta ahora. Mirá. Quiere acompañar a Nico en la final. Claudia. Muy bien, Claudia. Yo. Ojo, Fernando. No quiero decir nada, pero están cuatro y está bien. Este juego te ilusiona mucho. Quedan 15 segundos. Te quedan 15 y necesitas meter una. ¿Sabés que Drago es el más cobarde del barrio? Todo el mundo se rió y cambia la lata. Y quedan 10 segundos. ¿Quién va a la final? Bueno, bueno, bueno. Es una, bueno, bueno. Claudia se quedó ahí. Buena estrategia la de Claudia. Una más. ¿Viene Claudia. A ver, Claudia. Dos segundos. Pero metió dos manos. Ojo, ¿eh? Tiempo. Ojo, ojo, ojo. Es la primera que se cae. Pará. Esperá, esperá. Poneme 15 segundos ahora. La más derecha de Claudia. 15 segundos poneme. Se define 15. Alargue. Ojo Drago no vale dos manos. La más derecha de la de Claudia, dice. Sí. La más derecha está parecida la de Pisa. Dale, 15 segundos. 15 segundos a partir. Cuando lo tengas, avísame, por favor. Avísame. Ahora. Va. Vamos. Se juega la larga. Se juega la larga. Estamos como croacia en el mundial. Quedan 10 segundos, ¿eh? Magaldi espera en la final. Está mucho más fuerte. Quedan 5 ahora. Tienen iguales, ¿eh? 3, 2, 1. Tiempo. ¡Ay, no! Son croacias, son croacias. Pablo define. Uy, tiene dudas, tiene dudas. Al unísono. Está dudoso el VAR. Está dudoso, pero según el VAR, me parece que ganó Claudia. ¡Uy! ¡Sí! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Qué va, dueste, loco! Eh, la barra. La barra, claro, vos te ganas. Se vio otra cosa acá. Y Dicolosalde. No, no. ¿Qué pasó? Se vio otra cosa. No, lo que veo es que Pablo nunca estuvo tan serio como ahora. No, no, no. No, no, te lo ves. Ya que somos un mundial, vamos por el tercer puesto. Por favor, Drago. Gracias. No conocía esta etapa de Pablo Siris. A ver. La primera vez que lo veo serio en mi vida. A ver. Che, por el tercer puesto. Tercer puesto. ¿Quién está en la final, Mariano? En la final, hasta ahora, Nico Magaldi y Claudia Sardón. Y Magaldi, ¿eh? No, hasta ahora y ya. Bien, ya. Mará, mará, quiero decir algo. El primero ya tiene una lata ahí arriba. Como vino Rocío, ¿eh? Y segundo, cuando compitió con Claudia, usó dos manos. No, pero solté una. Yo voy a jugar a tener un ojo acá, ¿eh? No, no. Yo no voy. Se puede usar, siempre hay que poner de a una. Se puede intercalar las manos, pero siempre hay que poner de a una. Ahora se puede. Sí, pará. Me gusta el robo, que no se le escapa una. A mí no me gusta. ¡Y carnal! Muy bien Pablo aplicando el bar. Atrás. Bien, Pablito, atento. A ver con el de combate, sí que habla afuera. El jefe, el jefe. Soy el jefe. Y es verdad, no se puede poner la lata hasta que no arranca el tiempo. ¡Tiempo en el aire! Ya. Minuto. Por tercer y cuarto puesto. Se puede usar las dos manos, pero de a una. No se, dale, elijan uno. La amiga ladrago. En una final, Nico Magaldi. Con Claudia Cerdone, ya pasaron 20 segundos, quedan 40. Rocío segurísima, confiada. La amiga ladrago esta, ¿eh? Dale. Vamos chicos, que queda tiempo, más de 30 segundos todavía. Tranquilo. Pero es que cuarta a las cinco. Me vas a mojar la oreja con cuatro latas. ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? ¡Se te cae! ¡Oh, ey! ¿Aguantamos? Quedan más de 20 segundos. ¿Puedo decir algo? Sí. Nadie logró poner cinco en toda la historia de este juego. Pero la torre va por todo. Él va por todo. Drago va por eso. Quiere el tercer puesto. No, no, no. Quedan 10 segundos. Solo la saqué porque no estaba en el... Va a haber alargue otra vez, parece. 5 segundos. Anda por el récord. Ah, pero juegues. Anda por el récord. No, no, que se la juegue. Es un partido arreglado. Pasó el tiempo. Alargue, alargue. 15 segundos. Vamos con el alargue. Un beso grande a... ¿Cómo estás? Está arreglado esto. Están jugando al empate. Hacenle preguntas picantes. Que se pongan nerviosos. Claro, es verdad. Es verdad, ¿no? Vamos con los 15 segundos. Alargue. Alargue. 15 segundos a partir de ahora. Arranca con una lata cada uno. Bueno, 15 segundos. Capitán de Jujuy, Rocío. Vas al rápido. San Salvador. Tercer y cuarto puesto. Se viene la final entre Nico Magaldi y Claudia Sardone. Allá. Elan 5. Es la estrategia. Tranquil. Ay, ay, ay. Drago Robles. Drago Robles. Tiempo. Hernán. Acá, acá. Tiempo. 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 Rocío Robles. Tercer puesto. Cuarto puesto. Drago. Se viene la final. Es la estrategia, mi hijo. Tiro. 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 Tiro un tapó, tapó, ¿viste? Tiro un tapón. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en la final. Se dio todo viernes, Rocío. Tiro el segundo. Muy bien, Rocío. Tercer puesto para Rocío. Bueno, final. Tiempo conservado a su lugar. Sí, es que es raro, Guali. ¿Habías de su lugar? Vamos. No podés perder. Sí, me lo cambió. Pará, nadie metió 5. 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 Y voy a 5 nada. Un poquito de la bebida, ¿no? Tacho. Ahí. Bueno. ¿Están preparados, muchachos? Vamos. Con la taza de cerveza que tomamos recién. ¿Por qué? Final, por un panqueque dulce de leche. Arranca la final. Tiempo. Para, 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 para. Vamos de vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esto es como los cabos? O sea, yo puedo tener la pistola lista para matar o hay que sacarla de la cartuchera? Hay que sacarla de la cartuchera. Y bueno, para mí entonces la... Hay que sacarla de la cartuchera. Tienes razón. Tienes razón a Nadie poniendo las reglas. Tengo que tener algo mal, ¿eh? Igual... Igual también la tenía de la mano. Tengo que traer a la época de Iguacá. ¿Quién por el aire? Ya. Arrancó la final. Hace problemas por todos, dice. ¿Sabes que alguien mete sin gol? El quilombero. Igual, ¿sabes que me tiraste más rojo? Tercer puesto hasta ahora. Para siempre. Rocío Robbins, cuarto, Hernán Drago. Primero, segundo. Magalgui viene con todo, tranquilo que hay tiempo. Quedan más de 40 segundos todavía. Claudia espera que se le caiga todo. Igual hay tiempo. A ver. Igual hay tiempo, ¿eh? Igual hay tiempo, ¿eh? Acomoda. Ya viene el negro. Estrategia Magalgui. Quedan 30 segundos. ¿Por qué Drago le da consejos y fue cuarto? Podés sacarlo de la voy a poner. Es raro, es raro. Está como llevando un borracho. Es como para una. Está mal diseñado esto. ¿Cómo se va a hundir el plato? ¿Ves? Claudia, que lo sufrí está tranquila. Quedan 15 segundos. Vamos, Nico, si querés. No te puedo. Dale, dale, que tenés tiempo. Dale, dale, dale. No, no, no. ¿Y Ardone campeona? Cinco. ¿Primer puesto de Ardone? Tres. Empatás, dale. Dos. Uno. Tiempo. No, no, no. Tiempo es que no. Pablo, Pablo, no, Pablo. Me parece que no. No, gané. Pará. Genio. A ver, Pablo. Si ponés cinco, se hunde el plato. No soporta el plato el peso. No, no. Puso cinco y empezó así esto. Está chequeado que el juego se puede hacer con cinco. La ganadora es Claudia. Bien, Pablo, bien. Tengo un plato escuchado, Pablo. Pará. Te pregunto, Pablo. Pablo, es Pablo el que está hablando. Ahora lo vamos a contar. Pablo, ¿vos lo has hecho esto? Sí. Te doy minuto 30 si lo haces. Opa. A vos que te gusta la comida por un panqueque, minutos 30 si lo haces. Ah, por un panqueque te pongo las 10 latas. Vení, vení, Pablo. Vení, Pablo. Vamos a ver si lo haces. No lo va a hacer. Se hunde el plato. Yo lo vi antes del programa que estaba intentando hacerlo y me dijo, Pico, nadie logró. A ver, el creador de esto. No lo puede hacer. Nadie logró. Es el mentor, ¿eh? Es el mentor, ¿eh? No, para mí, claro, es el peso de las latas. También. Está fríamente calculado. Vení, Nico. Manejá este momento, Nico. ¿Puede ser? Manejá el momento. ¿Qué hay alguna que está bolladita? Animate con una mano. Che, vos elegí el campeón, Nico. Elegí la que quieras. ¿Elegí la vacía? Vacía. ¿Querés acá? Secate la mano primero. No, 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 arrancó. No, 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 no. No tome contacto con la lata todavía. Ese plato se hunde. Mirá, mirá, mirá. Manejá la estrategia que tiene Pablo. No, dale, por favor. Hacé el punto de la pata, Nico. Mirá, mirá, mirá. Ah, cuando quieras vos, Nico. Atentos los futuros invitados. ¿Lo tenés? Ahí va. Cuando quieras, Bonico. Un minuto, minuto treinta. Minuto treinta va a tener porque... Minuto treinta, que te vas a reventar la cabeza. Está jugando en frío. Señores, minuto treinta, el creador del juego, Pablito. Vamos. Dale. Un minuto y medio de tiempo. ¿Está nervioso, Pablo? Te ponen nerviosas las cosas, ¿no? Habla de la hermana. ¿Es cierto que es músico? Habla de la hermana. Es músico. Sí, un montón de otras cosas más. ¿Posiste una canción para una novia? No me vas a hablar porque la canción era muy mala. Pablo, respondé. Tienes que responder, si no, no vale la palabra. Respondé, Pablo, respondé. Respondé, por lo menos por sí o por no. Mové la cabeza, sí. Mové la cabeza, no tenés micrófono. ¿Tienes micrófono o no tiene micrófono? No, no tiene, no tiene micrófono. Entonces, vígalo con mi micrófono. Si llegás a meter cinco, te ponemos un micrófono. Te juro por Dios. ¿Ves que segundo el plato? Se empieza a hundir el plato. No importa, no importa, déjalo. ¿Ves que segundo el plato? Va, segundo el plato, segundo el plato. Va, de vuelta. Va, de vuelta. Se pone nervioso. Pero uno deja que le entre agua en la latita. Es que, y bueno, ahí está. Cate que hay algunas abolladas abajo. Pablo, pregunta. ¿Alguna vez viviste un momento incómodo que te gustaría blanquear acá en este programa? ¿Ves que no se puede? No se puede. Dejalo, dejalo. Pero dale que tenés, no se puede. Dice, creador de juego. Dale, Wikipedia. 40 segundos. Ahí está, mirá. Mira, Carlito, ¿cómo le fue a poner ahí? ¿Es cierto lo que se dice de vos acá en la producción? ¿Qué se dice? Le dice, por ejemplo, que llega tarde. Nunca llega puntual. Y eso es algo que retrasa, por ejemplo, el radio. La producción. Bueno, es el nombre de la producción. Está enamorado de la hermana. ¿Es cierto? No, le molesta que la hermana no sea más virgen. Eso es lo que le molesta. ¡No! Estamos de nervios. Te quedan 20. Pará, una cosa de loco. 20 segundos te quedan. Perdón, ¿eh? No importa ni la hermana este con tal de ganar. No saben buscar. No pidan bar, chicos. Cinco. Cuidado. Si queda, queda. ¡Tiempo! Si queda, queda. Soltalo, soltalo. ¡Soltalo! ¡Soltalo, Mayro! ¡Soltá, Pablo! ¡No! 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 ¡Sí! 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 Bueno, para resistir la presión. Bueno, y no... Ahora, para, para, para. ¡Este estuvo engañando! ¡Y no casó! Pará, pará, pará. Un minuto 30 nos engañó acá. Y no se hubo acá. No, no se me cura los vichos. Está bien igual. Sí, sí. No, no, es muy impresionante. Para que sepan que Pablo es un poco más, recién lo que hicimos con la raqueta no es nada al lado de lo que va a hacer Pablo con el panqueque. Que su merecido lo va a recoger con la boca. Yo se lo tiró. Si vos se lo tirás, lo recoge con la boca. No, no, ve, 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 presta atención. Vamos, ya, vení. Dame raqueta, dame raqueta, vení. A ver, me muero. Pablo, manejalo vos, Juan. Manejalo vos. Sí. Uh, mirá lo que me llegó. Uy, ahora. Esperá, pará, ¿cómo nos ponemos? ¿A dónde lo querés a Pablo, Juan? ¿Dónde? Necesito la cámara que lo tenga que enfocar a él. Ortega. En realidad yo tendría que ir acá. Acá, vos me lo tirás acá, vos enfocás con esta. Y yo se lo tiro de acá. Tomá, Claudia, que estás con la vida. Bueno, vamos. Pará, que es más chiquito este plato. Es más chiquito. Tomá, tomá, tomá. ¿Estamos? Agárralo con la boca. Pero no le tirás el plato, Juan, le tirás el panqueque. Sí, pero cuando yo le tiro el panqueque, huele al plato acá. Pero vos le tirás y tirás el plato, se va a agarrar el panqueque. ¿Va a agarrar con la boca? Entonces, ¿qué le tiro? Tomá, tomá. Recibí el plato y tiráselo. Bueno, va. Esperá, esperá, tiró el plato. Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá. Opa, está lejos. Miren a Pablo lo que va a hacer. Va. Vamos. Ahí va. Ahí va. ¿Listo? Primera base. Doblálo bien. Perdón, lo voy a doblar. Ahí va. Primera base. Como el juego del sapo, eh. ¿Listo, Pablito? La boca, eh. Va. No, no, tú por la boca, no es un genio, por Dios. No, no, voy a dejarlo. No. Tengo todo, está bien. Es un genio. Pablo. En la repetición, el cocodrilo, el cocodrilo cierra, te rebota. Miren, esto es dejar todo por el programa. Pablo, ¿lo has agarrado antes? No, 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 no. Eso es ensuciar la camiseta, querido. No tiene otra chance. Sí, tiene otra chance. Sí, vamos a dar la chance. Ay, tiene ese mismo comienzo. Pará. Aquello más chiquito. Que no pase desapercibido que en un buche se lo comió todo. Pero no se dieron cuenta de eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. El juego del sapo, así. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No escatimes en dulce, eh. Pará que lo estoy cargando. No me escatimes en dulce de leche. Esperá, esperá. Pico. Es el juego del sapo, hacemos. Claro. Pará, Pico, eh. Prepará el panqueque. Lo va a recibir Pablo. ¿Estás listo, Pablo? Pablo, ¿vos estás listo, Juan? Yo estoy listo. Vamos, un corte y a la vuelta. Pablo recibe el panqueque. Ya venimos. Seguimos disfrutando con amigos. En las manos de Mónaco, un tipo que supo ser top ten del mundo, un tipo que le ha ganado a los mejores. Bueno, pará, pará. Pero nada tiene que ver con los panqueques. Bueno, dejame hacerme la intro. Dame, dame el margen terror, viste. Un tipo que supo la presión de ganar para la selección argentina, para la Copa Davis, hoy tiene la presión de enfocar en la bocota de Pablo Llamazado. Para pasar a la boca que tiene aquí. Ah, no, 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 es de uno. Es como el sapito, si fallo en uno tengo los dos. Sí, sí, sí. ¿Está bien parado, Mónaco? El sapo. ¿Qué le pone? Uno. ¡Uno! No le vas a poner fuego a la gente. ¡Pobre púrpura! ¡Pobre púrpura! Es toda la clínica. Trae con el panqueque pancután. Bueno, vamos. Tiene que haber una conexión entre Ortega y el tipo. Un panqueque de refusión. Dale, vamos. Vamos, ¿eh? ¿Ya lo tenés? Ahí va, ¿eh? Ah, vamos. Vamos a quemar. Hablando de fuego. Hablando de fuego. Mi hijo de ocho años prendió fuego el pizarrón. Bueno, son quemaduras de tercer grado. Ahí es por uno que se entiendo yo porque pensé en porto. Pero viste lo que se entiendo. No, 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 no. Ahí viene a la punta, ahí viene a la punta. Bueno, va. Ahí va. Vamos, Pablito, ¿eh? Vamos, vamos. Se lo tiraste bien. 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 Es un maldito. Es un maldito. Es un maldito. Es un maldito. Pablo lo pide a la piel. Pará. Pará, pará, pará. Hasta el pico de la leucemia no pará. No, olvidá. ¿Cómo hace con un panqueque solo? ¿Me pongo entre tres? Vamos a solucionar el quilombito que tiene Pablo. No, bueno. Me estoy jugando con un chay. Voy a un poquitito con el lavado. Igual te voy a decir una cosa. Yo si soy mujer, me conquista más con el lado de dulce de leche que con perfume. La verdad es esa. El boliche garpa, sí. Bueno, no. No tanto. ¿Te gusta? ¿Soy de oler los perfumes, Clau? ¿Te parece importante? Igual me gusta el hombre que come, porque a mí me gusta salir y comer bien. Este morfa, este morfa bien. ¿Es de pareja? No. ¿No? ¿Hace cuánto? Hace un tiempo. Ah, che, ¿qué pasa? ¿Vos estás en pareja, Rocío? Estoy conociendo a alguien, pero es muy reciente, así que la respuesta es no. O sea, es un chongo. Se le llaman chongo, ¿cierto? Chonglin. Sí. Qué rara la respuesta. Tibia, ¿no? Es un chongo con vista más. Está soltera. Con vista más. Está rara. Está conociendo. A veces cuando es muy reciente no da para decir nada. No, pero a veces conoces y hay un alguito que la sentís y a veces conoces y es un tachangó. Tanto hombre como mujer. Habría que decir. Listo, no me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. Me molesta la camisa de Pablo. ¿Qué podemos hacer? No da bien. ¿No da bien? No, no da bien. No da bien. Tenemos al tipo a Drago que está vestido, que es un animal. No da bien. Y Pablito, ¿qué dices lo que es? Está malo. Permiso, me voy a sentar, me voy a sentar. Me voy a sentar. Me voy a sentar de cámara. Está muy bien esa actitud. Muy bien, Pablo. ¿Tenés un chiste, Pablo? Sí, tiene. Están los sumoristas atrás, ¿eh? Sí. Pablo, Pablo, el del otro día. Ojo con lo que me hacé. No. Ojo con lo que me hacé. No, ojo con lo que me hacé. Te lo somplo. ¿Vos sabés cómo queda un mago que puede comerse unos panqueques? Más gordito. ¿Eres otro? No, no. ¿Tienes otro bien, Pablo? ¡Ah! Me voy a... No, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Tenés razón. Vuelve con la raqueta a la cabeza. Uno más, dale. Uno más. La raqueta... Iba a Drácula. Sí, dice que iba... Ese lo tengo. Dice que iba a Drácula. Lo tengo, le dice. ¡Ah, no! Iba a Drácula con el auto, ¿viste? Por la ruta. Iba así, iba a por la ruta y pincha goma. Joder. Pincha la goma y dice, voy a cambiar la goma. Se baja, abre el baúl, saca la llave del club, se murió. ¡Ah! ¡Te gustan! ¡Maldita! Ya, bien, bien. Lo veo así. Esto me vas a acordar que fui a la heladería. Yo... Digo, ¿tiene baño de chocolate? No tengo uno al fondo de cemento, pero está todo gargado. ¡No, no, no! Sí, vamos a hacer una cosa. Tenemos muchos más chistes para contar. Tengo uno, tengo uno. Sí, tiene unos rasgos más rápidos. La mujer llega a la casa, el marido mirando televisión. Dice, Jorge, sí, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. Dice, bueno, decime, me voy de casa con tu mejor amigo. Ok. ¿Y la mala? Vamos a seguir con los chistes. Vamos con Claudia, con Trago, con Liquito Magaldi y con Rocío Robles. Corte y a la vuelta cerramos el programa con todo. Dale. Ya está. Queremos agradecerle al querido Ortega. Fuerte aplauso para Ortega. Caral, que lo haces. Ah, porque se perdió fuego algo el viejo. Gracias. ¿Cómo son tus redes sociales, Ortega? Dani y Ortega. Sí. O si no, Scrap Show. También me pueden encontrar. Este te habla y te da vuelta los panqueques. El Messi y el panqueque. El Messi y el panqueque. Mirá, mirá, tira, bueno, tira. Mirá, metele. Tomá. Ahí va, espectacular. No lo van a ganar en casa, ¿eh? No lo van a ganar en casa. Sí. Mirá quienes están ahí. Fijate porque nos acompañan siempre. Bombiván, el número uno de la conferencia. ¡Bravo! Con eventos, disfrutó una experiencia muy exclusiva. Arroba soy Bombiván, ahí los amigos. Para cerrar, gracias, querido. ¿Tenés uno para cerrar? ¿Ya le dices? Sí, sí, Fabián Saladino en juego para la contratación. Estaban dos gallegos, fueron a una visita del zoológico. Pasan por las jaulas de los leones. El león lo mira y le hace... Dicen, Manolo, ¿vamos? No, yo me quedo a ver la película, hombre. Gracias. Bueno, yo sigo de gira con el Gordo y el Mago, con Pablo Madini. ¿Vos sabés en qué se parece un perro a un ginecólogo corto de vista? ¿En qué se parece? En que los dos tienen las narices húmedas. Hijo de... ¿Se entendió, no? El médico... Muchas gracias, vos. El médico le dice al gallego, usted es estéril de nacimiento. ¡Ay! ¿Y ahora cómo le explico a mi mujer que los tres niños no son míos? Gracias, muchachos. Sí, nos vamos. Drago, querido. Gracias, muchachos. Claudia, muchas gracias. Gracias, la pasé super. Me alegro. Rocío, saludos a los muchachos ahí. Gracias, me divertí mucho y piensen ustedes qué van a hacer con los lugares. No, lo vamos a discutir ahora. Ahora lo vamos a discutir. Crearon un debate. Una mano de truco. Él fue. El quilomero fue... Gracias, Magaldi. Quiero volver. Tenemos que ir, tenemos que ir al centro del problema, debatir esto, me parece. Quiero volver y mirá qué bueno. O sea, que tenemos que ir entrando. A ver. Ahí está. Más cerca, ¿no? Mira qué lindo. Así que... Unirte, unirte. Ah, te buscaría la cual. Sí, sí. Ahí está. Ponemos un... Hay que meter un poquito de ping-pong, piqui-piqui. Ya estoy, me siento como en casa. Y... Oscar con un buen de gole, ¿eh? Un buen de gole. Felicen los cuatro. Quiero volver. No, la pasé muy bien, gracias, de verdad. Gracias, Nico. Vean el show de problema ahí. Lidera, lidera. O no lo vean. No, lidera. ¿Nos vamos, muchachos? Sí, nos vamos. Nos fuimos. Bueno, gracias por estar al otro lado. Gracias, chao. Nos vemos. Chao.